hola amigos del rincón de leo ya habíamos anticipado en nuestra cacería de las vacaciones que habíamos pillado las cajas m n ip de hot wheels aquí tenemos un montón de coches vamos a intentar hacer el vídeo lo más ágil posible ya nos hemos encargado de ir ordenando los por series y vamos a proceder al unboxing para que veáis los cochecitos con todo detalle fuera de sus blisters venga vamos allá que son muchos vamos a empezar por la serie rescue y lo primero que tenemos es este aston martin 177 de la policía pues aquí tenéis el aston martin con la tampografía de emergency está bastante bien tampografiado les ha quedado un coche bastante llamativo y bueno ya veis nuestra nueva pianeta de liberty walk lo chula que queda el siguiente es este dodge charger de 2015 srt que además es uno de los chase id de estos lotes aquí lo tenéis con la tampografía de rescue 7 la verdad que está bastante bien recreado el modelo muy bien tampografiado con estos faros superiores de emergencia está bastante chulo seguimos con los rescue y ahora tenemos aquí el alfa pursuit que es un es un fantasía un coche fantasy que salió el año pasado y la verdad que es un casting muy chulo y que la verdad que con estas tampografías queda bastante bien pues este ya lo vimos cuando se lanzó con tampografías de la policía aquí lo vemos de rescate y la verdad es que es un casting fantasy bastante espectacular muy muy de acción muy de película futurista y está bastante guapo con esta tampografía de fire and rescue de equipo de bomberos tenemos este precioso chevrolet impala ss de 1996 está súper guapo este impala es una pena que no le hayan detallado los faros delanteros que le hayan dado un poquito más de retoque porque la verdad que de tampografías está bien servido pero nos hubiera gustado un poquito más de detalle en los faros no tiene detallados ni los delanteros ni los traseros pero bueno está bastante decente y el coche es bonito en general y estas tampos de rescate le quedan bastante bien también pasamos a los ex racers y nos encontramos con la segunda variante de color del draftnator que es un casting de 2021 nuevo fijaos como qué bonito como lucen las transparencias de este ex racers de este draftnator es un casting que ya nos gustó en el color naranja y queda también muy bien en estos tonos morados y azules sobre todo azul de base está bastante chulo este casting otro casting fantasy reciente es el forward force y aquí lo tenemos dentro de la serie ex racers en otra variante de color está bonito con el azul en naranja los cromados ya lo habíamos visto en púrpura a mí personalmente la variante anterior en color púrpura me gustó más esta es un poquito menos llamativa pero la verdad que es un coche fantasía súper resultón y con dentro de la serie ex racers con las transparencias queda bastante bastante bien fijaos los asientos por dentro en cromado lo guay que queda nos vamos a los factory fresh y aquí sacamos uno de los bichos de este 2021 el mercedes benz 500 e en su segunda variante de color había salido en negro precioso y ahora aquí lo tenemos en gris metalizado también precioso pues aquí lo tenéis amigos de rincón de leo uno de los grandes casting de este 2021 en esta segunda variante es tan bueno como el primero quizás el negro le quedaba pues un poquito más elegante al mercedes pero es un pedazo de piezón imprescindible en la colección en ambas variantes nos vamos a otro super bicho dentro de la serie factory fresh el audi avant rs 2 de 1994 en su segunda variante de color también gris metalizado pues en comparación con la primera variante que fue un azul que no era metalizado que era un azul claro pues a mí este azul de este gris metalizado perdón me gusta muchísimo más color audi y la verdad es que es espectacular un molde muy bueno uno de los coches también bastante potentes de este 2021 en los básicos y la verdad es que esta variante está acertadísima y estoy deseando verlo en negro otro super factory fresh este nissan r 390 gt1 que es una auténtica pasada y que ya lo habíamos visto en color azul precioso este coche precioso este nissan otro super molde de este 2021 a mí también personalmente me gusta más este color rojizo este color granate respecto a la primera incursión en color azul azul morado con el que salió y bueno pues la verdad es que está realmente muy guapo es un casting muy muy chulo quizás en este color granate se notan menos los detalles de los faros hay que decir que todos todos los faros tanto delanteros como traseros están customizados están personalizados están pintados y bueno la verdad que el brillo está genial las proporciones también son muy buenas el coche es bastante grande y queda pues un casting genial de 2021 nos vamos a la serie screen time aquí tenemos spy racers fast and furious la serie de animación de netflix tenemos otra nueva variante el rally baja crowler que lo vamos a ver muy guapo este vehículo off road de fast and furious spy racers ya sabéis que esto va a ser un no parar ya se están anunciando los de 2022 así que esto conforme vayan saliendo temporadas de netflix vamos a ir viendo variantes cada vez más vehículos así que esta es una una colección que viene para quedarse y aquí tenemos este crowler este baja rally rally que está pues bastante chulo bastante divertido y es una especie de off road monster track que está bastante conseguido un casting que nos ha sorprendido bastante de este 2021 es este super avión el ex jet el avión de los x-men y que está dentro de la serie screen time no vamos a hacer el unboxing o lo vamos a enseñar en el blister este lo vamos a sacar con un unboxing que tenemos preparado de superhéroes de marvel que ya tenemos bastante acumulado y lo vamos a enseñar prontito nos vamos a la serie green speed de hot wheels la serie dedicada a los coches eléctricos y aquí tenemos dos piezas importantes de 2021 el nissan leaf mismo r rc02 que está súper bien muy guapo este nissan leaf en esta versión tan deportiva matchbox lo ha sacado una versión menos deportiva en color blanco como el coche de calle y hot wheels pues ha ido a la versión super super turismo y la verdad es que está muy guapo nissan intelligent mobility mismo está super guapa la tampografía lateral el molde está muy chulo y está bastante decorado aquí vemos la parte que está un poquito menos trabajada que la parte trasera pero la elección de las llantas es potente y los tampos frontales están muy guapos un buen casting buena incursión del nissan leaf en hot wheels y aquí está otra de las grandes novedades de 2021 es este tesla ciber track dentro de la serie de los eléctricos esta enorme apuesta de tesla por los vehículos todoterreno eléctricos y que la verdad que es un casting que no deja a nadie indiferente como digo desde que este coche se anunció el coche a escala real coche 11 por parte de tesla no ha dejado a nadie indiferente tiene unas formas geométricas súper pronunciadas y hace pues que no todo el mundo pues le guste a mí me parece un vehículo espectacular que está súper pensado y que bueno pues tiene unas funciones muy claras ya lo vamos a ver próximamente en el ejército de los eeuu ya tiene aplicaciones militares se está utilizando para para campos agrícolas enormes en eeuu para que no tenga prácticamente consumo bueno es la verdad que un vehículo que es una maravilla del diseño a nivel de ingeniería puede que a nivel estético nos sorprenda todas estas aristas pero la verdad es que el coche está muy bien y precisamente con todas estas perspectivas geométricas tan tan pronunciadas pues el coche a escala 1.64 pues les ha salido bordado está genial a mí personalmente me parece uno de los grandes grandes castings de 2021 dentro de la mainline porque representa perfectamente al vehículo real al que se refiere y de eso se trata en los coches a escala nos vamos a los art cars y aquí tenemos el mad manga en otra variante de color que casting más chulo que casting más bonito a nosotros nos encanta y fijaos lo llamativo que son los colores y otro de los motivos por el que hay que sacar los coches de los blisters fijaos en la tampografía izquierda y ahora va rotando y vais a ver que la tampografía derecha no tiene nada que ver es decir tampografías asimétricas y si no lo sacáis del blister os lo vais a perder es importante que saquéis los coches del blister para poder disfrutarlos este año había vuelto la troca dentro de la serie art cars la habíamos visto en color negro y ahora vemos en color blanco también un coche realmente bonito un casting muy llamativo este de la troca esta furgoneta pick up que está realmente muy guapa hasta esta camioneta tan clásica y con estos cromados dorados queda alucinante las tampografías son art deco prácticamente quedan súper bien y la verdad que completa un casting en las dos variantes en la variante blanca y variante negra muy muy apetecible a este hay que tenerlo en la colección y también tenemos esta segunda variante de color del rocket oil special recordamos que este coche es nuevo de 2021 había salido en una de las primeras cajas del año y esta es la segunda variante de color la primera se basaba en el azul estas se basan en el naranja y aquí pues tenéis pues estos manchones de pintura este toque tan artístico y la verdad que es un casting pues muy divertido muy chulo con muchas combinaciones de colores ahora vamos a abrir unos cuantos de los que sólo tenemos uno por serie aquí tenemos de la serie drift la segunda variante de color del Ford Mustang de 2018 custom que está muy guapo y aquí tenemos el formula drift que es la esencia del tampo lateral de este coche potente potente este Ford Mustang con los tampos de fórmula drift está realmente muy muy guapo es un buen coche en Ford Mustang no necesita presentación y este tipo de tampografías tan deportivas pues le pega un fenomenal dentro de la serie fast food y tenemos el Isles driver aquí tenemos este fantasy tan divertido que a mí me recuerda a Jackass y que está tan chulo en esta nueva variante de color yo sé que a muchos de vosotros este tipo de coches nos gusta a nosotros nos divierte un montón coleccionarlos este no es de las series MNIP es de la caja es el treasure hunt y bueno lo colamos en el vídeo porque lo hemos conseguido y aquí está aquí tenéis a este mini bone shaker dentro de la serie experimotors y ya sabéis es treasure hunt y ahí pues podéis ver la llamita en el lateral ya sabéis que cuando el coche se mueve va moviendo el personaje la cabeza hacia los lados aquí tenéis otro coche muy bonito de este año este Camaro del 67 dentro de la serie Dream Garage en su segunda variante de color ya era muy bonito en su variante en color blanco aquí lo tenéis en este nuevo color está absolutamente genial con el perlado y está súper bien a nivel de tampos es un coche muy 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 bueno muy potente dentro de la serie torque tenemos aquí esta ford f-150 raptor en una nueva variante de color siempre llamativa siempre lujosa espectacular de dimensiones tremendas la f-150 raptor y otra nueva tampografía a mí personalmente me gustó más la versión en gris de este mismo coche y dentro de la serie race day tenemos el tap and senator está hasta difícil de pronunciar en su segunda variante una novedad fantasy bastante agresivo fijaos como luce el cromado o sea brilla una barbaridad está muy muy chulo por ese por ese motivo el alerón se le se le abate y la verdad que es el típico coche ideal para pistas nos vamos a los space y aquí tenemos el boat wheels que es otra nueva variante de color y que bueno pues encaja fenomenal lunar loader ha salido dentro de la serie super riggs un camión con otro vehículo y encaja muy bien con esta revisión de color que le han hecho al boat wheels va a generar una familia así de vehículos espaciales muy muy chulo a ver si le hacemos una foto a los tres juntos está muy guapo este boat wheels space jams a new legacy cuánto hemos esperado para ver la secuela de las pelis de space jam de esa película mítica de los looney tunes con michael jordan aquí tenemos la nueva versión con lebron james me sorprende un poquito la elección de la serie porque lo han metido en la serie space cuando debería haber entrado en screen time pero bueno venga ahora vamos a abrir volvemos a insistir amigos los coches hay que abrirlos porque aquí tenéis el tune squad en uno de los laterales con box bonnie lebron silvestre piolín su novia la novia de box bonnie y si le dais la vuelta pues tenéis al otro equipo tenéis el equipo de los malos el boom squad así que si no le dais la vuelta no lo abrís os perdéis el súper detallazo de las tampografías de esta van del 70 que está súper guapa y que se convierte en uno de los grandes grandes coches perseguidos de este 2021 de la línea básica black hole patrol la patrulla del agujero negro un vehículo totalmente futurista el erupción ya ha salido varias veces este casting aquí tenemos otra nueva variante de color y de tampografías es un fantasy pues muy espectacular es un cohete se le despliegan las alas está muy chulo a nosotros pues nos molan este tipo de coches nos vamos a las llamas y tenemos este fusion busta que es un casting nuevo de 2021 muy potente estas tampografías este diseño tan futurista tan estilo una mezcla entre manga futurista mad max toque japonés está muy 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 llamativo este casting fantasy la verdad es que se le ocurran se le ocurran con estos coches de fantasía en muchas ocasiones y ahora más llamas pero de las clásicas no este chevy del 52 pues aquí tenéis una camioneta muy clásica con estos tampos de llamas esta chevy del 52 realmente apetecible con este acabado gris mate baja blazers y nos vamos a este big air bel air con esta nueva variante de color y es precioso lo bueno de este coche pues que es precioso que es espectacular una nueva variante de color para meter en la colección lo malo es que es creo que es el cuarto que sale ya en un año en menos de un año y son demasiados en muy poquito tiempo y no te da tiempo pues apreciar el trabajo que están haciendo con este casting y a mí me gustaría que espaciaran un poquito más las variantes de color pero el coche en sí espectacular aquí tenemos una moto dentro de la serie baja blazers esta ducati scrambler hot wheels edition este diseño exclusivo de hot wheels para ducati esta colaboración entre las dos marcas pues queda muy chulo las motos están muy guay muy conseguidas pero bueno el problema está en lo de siempre que no le ponen una peanita para que la moto se pueda se pueda poner en pie me parece un fallo de diseño bastante importante a las motos de hot wheels serie batman y aquí tenemos dos vehículos este pad mobile de la liga de la justicia como veis en el tampo superior aquí tenéis la llamita de trisor hand es uno de los trisor hand de estas cajas que estamos abriendo en este unboxing y está la torreta articulada como podéis verla en la peli de la liga de la justicia y otro bat móvil dentro de la serie de animación este de batman bat mobile que probablemente sea uno de los más representativos de batman porque por fin le meten a este coche el color negro lo habíamos visto en cromado lo habíamos visto en azul unos colores que es bueno a mí no me tiraba mucho a batman y ahora por fin lo vemos con este azul oscuro el gris y desde luego la base en negro y es como como más le pega con esos detalles cromados de la parte metalizada de la base que le pegan pues bastante bien así queda una variante bastante aceptable bastante bonita de este coche dentro de la serie speed graphics tenemos este tremendo liberty works lamborghini huracán coupe que es uno de los básicos del año este lo vamos a reservar para el unboxing de speed graphics que os tenemos preparado nos vamos a los tracks stars aquí tenemos el cosmic coupé en su segunda variante de color y luego tenemos el grand cross en otra de sus variantes de color fijaos que tiene ruedas diferentes en cada eje este color le pega bastante este color negro o gris oscuro está muy bien el otro era como más fosforito también estaba bastante chulo y bueno pues este cosmic coupé es uno es un fantasy de estos que va bien en las pistas un track stars que es de los que hay que tener para para los los track builder y aquí tenemos el grand cross que en mi opinión es un gran trabajo de diseño de hot wheels porque pasa por un tesla un ford de los nuevos y sin embargo pues se está descafeinando un poco porque lo están sacando constantemente es que salió el año pasado y ha salido pues cuatro o cinco veces y está perdiendo un poquito de su esencia ya no llama la atención y es una pena porque es un coche muy bonito aquí tenemos dentro de la serie rotes quad este bone shaker espectacular con los tampos de moon ice muy bonito y que es la variante en gris de un coche que ya salió en variante amarilla a principios de año brutal el bone shaker ya era brutal en amarillo y ahora con este gris oscuro pues a mí me encanta incluso me gusta más que el amarillo le queda genial genial las tampografías de moon ice y el bone shaker ya sabéis que es nuestro fire en nuestro fantasy de hot wheels favorito es una gozada el diseño de este coche también dentro de road squad el erikenstein road con la tampografía hot wheels motors otra variante de este coche hot rod este fantasy bastante llamativo y bueno a nosotros nos gusta esta está chulo está divertido tiene un diseño bastante bastante original los que formas tan extrañas tiene no es lo que dice su nombre es una especie de frankenstein nos pasamos a los exóticos y aquí tenemos este bugatti del 94 uno de los coches también bastante esperados del año aquí bueno aquí hemos perdido el logo de bugatti que en las tarjetas largas en alguna he visto que llevaba el logo de bugatti es una pena y bueno pues el coche a mí personalmente no me llama nada la atención a ver no me entendáis mal el bugatti en sí me encanta me encanta este bugatti clásico del 94 me encanta la representación del coche real pero no me gusta el nivel de detalle que le ha metido hot wheels y creo que es cutre creo que con el chiron hicieron lo mismo hicieron un coche de cutre creo que con este bugatti del 94 pues también le falta muchísimo detalle y a hot wheels hay que pedirle mucho más he visto en algún foro que dicen oye pero que le pides a un coche de un euro digo bueno es que hot wheels te saca esto saca las tampografías a tres niveles entonces chico que me estáis contando esto es cutre es un mal trabajo para reproducir un coche que es un buque insignia de los super deportivos como es este bugatti del 94 se han currado poco se han currado poco la presentación aparte de que el color azul no es mi preferido para para este coche pero bueno seguro que vemos más variantes y a ver si hay la oportunidad de verlo también en premium a ver qué van haciendo con con el coche cómo lo van evolucionando pero este first edition para mí flojito otro porsche el 914 safari dentro de esta serie exóticos ya lo habíamos visto en 2020 y aquí lo vemos en otra variante de color pues está muy chula esta variante de color ya lo habíamos visto en amarillo y el coche pues llama muchísimo la atención está muy conseguido este casting la verdad que es un una gran representación de este porsche y mola mola un montón esto es de los que hay que tenerlo en la colección en las distintas variantes que vayan saliendo este audi r8 spider de 2019 está dentro de la serie exóticos y que es uno de los trisor hand aunque nosotros hemos conseguido el regular he dicho antes trisor hand pero me refería que es el súper trisor hand de uno de los lotes de este 2021 y bueno fijaos la tampografía de la matrícula r8 spider se ve perfectamente el logo de audi los faros delanteros los faros traseros está muy bien es que esto es lo que hay que hacer con un coche de esta categoría darle un poquito de cariño y darle un poquito de detalle no lo que han hecho con el bugatti muy bien el trabajo con el audi spider molde nuevo mclaren f1 pues está bastante guapo el molde está chulísimo es un coche deportivo clásico y bueno pues este mclaren f1 lo han bordado está está muy muy guapo muy bien representado y le han dado un poquito de énfasis a las tampografías para que queden bien representados los faros traseros fijaos que tiene todos los pilotos pintados y que queda bastante bien y también se han currado bastante el frontal también con todos sus pilotos un buen trabajo por parte de mattel para este hot wheels mclaren f1 y estamos deseando ver más variantes de color creciendo dentro de la serie exotics este nos mola un montón este es un fantasy que nos gusta mucho pues este es un pedazo de casting este creciendo es uno de los mejores fantasies a nivel de diseño nosotros lo tenemos en bastantes variantes lo tenemos en una cromada que es de nuestras favoritas y este coche va como un tiro y me acuerdo mucho de ricardo y adrián del team express porque sé que a ellos también le gusta mucho este casting variante de color de este porsche 993 gt2 que ya habíamos visto en color rojo está muy guapo este porsche está muy bien ya estaba bien en rojo pero me ha sorprendido la variante en blanco y aparte me recuerda a las carreras de elements con esas líneas deportivas está muy chulo me gusta me gusta el casting me gusta el molde y me gusta la representación fijaos ahí los tampos traseros de los faros que faltan que pena es una pena este ha sido el remate os vamos a enseñar ahora los master mania en el blister vale esto también los estamos reservando para otro mega unboxing de la serie y aquí tenemos este trisor hand que es el trisor hand de la caja p y bueno es un ford galaxy del 65 que está genial está muy bien a nivel de tampografías y aquí tenéis pues la llamita aquí tenemos este old mobile 442 de 1967 espectacular con las tampografías de kulf oil está genial eh fijaos la tarjeta que chula aquí también la tampografía lateral de goodyear ya lo veréis fuera del blister muy pronto fijaos la tampografía de plymouth la tampografía de mopar de este plymouth barracuda fórmula s de 1968 que también es un casting muy muy guapo muy bonito black widow viuda negra aquí en la tampografía de este big regal gnx de 1987 otro cochazo que pronto os enseñaremos fuera del blister AMC rebel machine fijaos también que coche clásico este muscle car tan bonito está súper guapo con el tampo lateral de goodyear y esta franja roja deportiva en el tampo superior muy chulo aquí tenemos este ford mustang coupe del 67 en esta variante de color púrpura metalizado que luego pronto en la caja q lo veremos en color negro nos vamos a la serie den and now esto si lo vamos a abrir aquí tenemos este chevy camaro del 70 en esta variante de color azul y que ya habíamos visto en color naranja está bonito este coche es un coche precioso un coche clásico de los que mola cantidad y bueno le queda un poquito le falta un poquito de detalle en los faros pero las tampografías deportivas en los estas líneas blancas laterales y superiores le quedan bastante bien y el molde está muy guapo este con unos rotuladores de precisión lo decoráis vosotros y os queda un casting genial Mazda MX-5 Miata de 2015 en otra variante de color ya lo habíamos visto este año en rojo pues aquí lo tenemos en gris mate pero a mí personalmente es un coche que se me repite ya como el ajo es un coche que lo tenemos ya en muchas versiones muchas variantes de color que está guapo pero bueno que lo está repitiendo Hot Wheels con muchísima asiduidad aquí tenemos este Ford Bronco de 2021 este casting nuevo muy chulo en su segunda variante de color ya lo habíamos visto en azul es un modelo bonito este Ford Bronco está bastante bien rematado está bastante bien recreado y sé que ha hecho las delicias de los que lo estaban esperando esta revisión del Bronco para este 2021 fijaos el tampo frontal en la parrilla está muy chulo personalmente me gusta más la versión que salió en color azul vamos a la serie Race Team que es nuestra favorita a nivel de coleccionismo de Hot Wheels por sus tampografías con el logo de la marca aquí tenemos el Mad Splash aquí lo tenéis el Mad Splash es una lancha de competición con su agua incorporada que con esa transparencia pues simula pues que va flotando ¿no? es un vehículo divertido de fantasía casting nuevo de 2021 el GT Scorcher muy deportivo este GT Scorcher otro Fantasy de los que va bien a las pistas de los que mola para los Track Builder para los Track Set y que está muy bien diseñado ¿eh? y le quedan fenomenal estas tampografías del Hot Wheels Race Team otro super si no me equivoco que nosotros tenemos el básico es el Nova Vacuum Geyser del 64 fijaos como brilla el cromado del motor como brilla la parrilla frontal el azul de base es de color mate y bueno las tampografías nos encantan ya lo hemos dicho esta serie es nuestra favorita y la verdad que este año nos ha gustado la dinámica de las tampografías que le han puesto está bastante bastante chulo y nos gusta también el color mate segunda variante de color del Dodge D100 de 1987 había salido en el color normal azul de la serie y aquí lo tenemos en la variante naranja estaba muy guapo el D100 en la variante azul y fijaos que cuando han cambiado el color a naranja dentro de la serie han cambiado también el acabado estos naranjas son acabado brillo mientras que los colores que van en azul son acabado mate una diferenciación pues importante para que lo tengáis en cuenta a la hora de coleccionarlos casting nuevo de 2021 el Sand Barner y es una barbaridad este coche está muy bien cuando vemos los diseños la verdad que nos llamó mucho la atención y no ha decepcionado un vehículo off-road fantasy súper guapo la elección de las llantas es buenísima el casting está súper bien rematado muy bien diseñado y le vegan fenomenal fenomenal encaja perfectamente dentro de la serie race team y está muy bien detallado la rueda en la parte superior los faros de plástico está muy bien este casting hay que tenerlo pasamos a los Tunes y aquí tenemos el manga Tanner en otra variante de color aquí tenéis esta divertida variante de color del manga Tanner un casting que que vuelan las tiendas os está gustando y que Hot Wheels pues también parece que le gusta porque no para de sacarlo yo no sé cuánto lleva ya en muy poquito tiempo este lo vamos a colar porque no lo teníamos yo creo que no pertenece ni a la M creo que es de cajas anteriores pero aquí lo tenemos después de la variante en negra han sacado esta variante en color blanco crema de este Mustang 68 Tuned Matías Motors en la tampografía fijaos la cantidad de detalles cromados que tiene este coche lo bonito que queda este color crema y la verdad que a mí me gusta mucho más que la variante en negra que fue la primera que salió destaca muchísimo más aquí los detalles y se ve como más elegante un buen casting este manga este coche Tune de Ford Mustang último Tune que sacamos en el vídeo el Pixel Shaker en esta variante de color púrpura aquí tenemos esta versión pixelada del Bone Shaker que ya hemos visto en distintos colores lo hemos visto ahora en púrpura, lo hemos visto en rojo, lo hemos visto en amarillo y lo seguiremos viendo porque van a acabar con la paleta de colores seguro lo van a explotar hasta que reviente nos vamos a los Japan Imports y aquí tenemos este espectacular Honda Civic Type R de 1999 qué bonita representación del Honda Civic del 99 está bastante bien muy respetuoso con el coche original el color blanco simplifica un poquito el acabado del coche yo creo que le podría haber dado un toquecito, no sé, gris metalizado tal vez que era un coche que se veía mucho, el rojo también le hubiera pegado bien el color negro, bueno seguro que le van dando matices y variantes de color como han hecho con el Prelude y con otros tantos casting de Honda pero la verdad que el molde está muy bien el coche lo han cuidado, le han metido cariño y está pues bastante guapo y el interior rojo me gusta mucho Nissan Silvia, otro coche que hemos pasado de no tenerlo a tenerlo muchas veces el molde está muy chulo, el coche está bien recreado ya lo hemos visto en distintas variantes de color bueno, este rojo pues ya es una cuestión de gusto entiendo que hay algunos que se flipen al verlo al verlo en color rojo a mí personalmente no es la versión del coche que más me gustaría ver aquí tenemos el Mazda Sabana de 1989 que esta variante sí que mola cuando salió el coche en este 2021 en blanco sin ningún tipo de detalle la verdad que fue bastante decepcionante pero bueno, aquí han arreglado las cosas le han metido un color azul, marino, perlado, bastante bonito las llantas también le quedan bastante bien está bien detallado, aceptablemente detallado y bueno, pues configura un casting muy atractivo, muy coleccionable y último de los Japan Imports que sacamos en el vídeo es el Subaru Impreza de 1998 este coche mítico de los Rallys de Colin McRae en su variante en color gris pues aquí tenéis el Subaru, eh cuando salió en azul ya fue alucinante el año pasado y bueno, pues es un casting brutal de los mejores casting que hay actualmente a la venta de Hot Wheels y las variantes de color que han ido saliendo pues son extraordinarias y este gris pues también lo tenéis que tener coleccionar todas estas variantes del Subaru porque pronto no se verán en las tiendas las bestias de la calle aquí tenemos el Praying Minace en otra variante de color pura fantasía en esta especie de mantis religiosa en su segunda variante de color de este 2021 y última bestia que sacamos el Tortue Shell en su segunda variante de color pues está muy guapa la Tortuguita y además fijaos como luce con el cromado, eh como brilla, está súper guapa y además no solo nos gusta a nosotros os gusta a vosotros porque está arrasando en las tiendas apenas se ve, eh se lo está llevando a la gente y esta variante de color con el cromado también va a causar furor última serie que sacamos en el vídeo nos vamos a los Hot Tracks y aquí tenemos este Ford Ranger Raptor de 2019 pues está guapa esta Ford Ranger, ¿no? está con el Ford Performance está bastante chula el color verde metalizado el molde está muy bien recreado y bueno pues es otro casting sin fisuras y muy buena la elección de las llantas por cierto seguro que tenéis muchas ganas de tener este coche en la colección se ha esperado muchísimo por fin está el Toyota Land Cruiser del 80 en la serie Main Line de Hot Wheels un auténtico cochazo pues aquí tenéis este Toyota Land Cruiser en color gris fijaos que frontal la elección de las llantas buenísima el molde súper sólido súper robusto la rueda trasera sabéis molde nuevo para 2021 y está tremendo, ¿eh? tremendo uno de los grandes básicos de este 2021 otro de los Super Treasure Hunt de 2021 nosotros tenemos el básico de este Ford F1 de 1949 brutal esta furgoneta Ford del año 49 la verdad es que las llantas que han elegido están muy bien a ver si Hot Wheels le sigue dando rotación a estas llantas porque le quedan muy bien a los vehículos clásicos tiene un color morado perlado espectacular y los detalles cromados también son preciosos y las tampografías en color blanco crema también le quedan muy bien junto haciendo juego con el interior del vehículo este casting está realmente muy bien y el Super Treasure Hunt es maravilloso espectacular a ver si tienen la suerte de pillar último coche de este unboxing esta Ford F-150 SVT Lining de 1999 bueno, seguro que esta furgoneta en este color rojo os recuerda a Brian O'Connor a Fast and the Furious a la primera película es el coche con el que él hacía el reparto de los accesorios que vendía a Toretto y al resto de los Tuners de los vehículos de competición que hacían las carreras callejeras en la primera película y ya lo habíamos visto el año pasado en color dorado metalizado y aquí en color rojo se parece muchísimo al acabado que le dieron al coche premium dentro de la serie de Fast and the Furious y yo lo tengo el premium y os aseguro que hay que tenerlos los dos en la mano para diferenciarlos aparte de las ruedas de goma muy buen trabajo el que han hecho con este casting de Mainline está genial y merece muchísimo la pena ir a por él bueno amigos de Rincón de Leo hemos acabado el unboxing hemos sacado muchísimas piezas espero que os guste el vídeo va a quedar muy largo hemos sacado 70 coches es un montón una barbaridad pero yo creo que merece la pena hemos reunido piezas de tres cajas con lo cual iba a salir un número bastante importante de coches hay piezas muy muy importantes en estos lotes se hace complicado seleccionar cuáles son las más importantes hay coches muy muy buenos muchos modelos nuevos la verdad que hay muchísimo muchísimo para para coleccionar en las cajas m n y p disculpad que no hayamos abierto algunos de los coches ya sabéis que tenemos preparado varios unboxing masivos de algunas series en concreto y bueno pues para ponernos a destacar un poquito pues este Camaro Worldwide la van de Space Jam muy bonita la Ford F-150 que están dos vueltas en la peanita el Bugatti por la importancia del coche no por el acabado el Audi R8 Spyder este nuevo Sand Barner que está muy bien el Ford Bronco la la Ford del 49 a ver que tenemos por aquí el Toyota Land Cruiser está brutal estamos viendo ahí el Bone Shaker tenemos el Mercedes que es precioso el McLaren F1 el Tesla Cybertruck el Honda Civic buen molde el Nissan Leaf también potente el Chevy Vagon coches muy buenos el Audi RS Avant y este jet de los X-Men y por supuesto este Lamborghini Huracán de la serie Speedgraphy pues con esta panorámica nos despedimos hasta nuestro próximo vídeo aquí en el Rincón de Leo saludos y hasta el próximo vídeo